Hay muchos de los que están aquí hoy que debes dejar de estar dando vuelta en el desierto y no debes esperar hasta los 80 años para entender que Dios quiere hacer algo contigo en tu vida. Que tú no puedes estar tomando decisiones tontas, que te manden al desierto, que cada momento, cada día debe ser aprovechado porque hay gente esperando para que tú vayas a hacer lo que Dios te dijo que tenías que hacer. Si piensas que tienes todo el tiempo para divertirte, lo que vas a hacer es tomar decisiones tontas. Si permites que las frustraciones se metan en tu interior, vas a hacer cosas que no tenías que hacer. Y hay un momento donde Dios te tiene que hablar y retornarte al propósito de Dios. Pero lo más grande de la vida de Moisés no fue eso. No fue eso. Desde aquel día, Moisés buscó algo. La presencia de Dios. Desde aquel día, Moisés buscó algo siempre. La presencia de Dios. Y oiga bien, aquel día Moisés entendió que la real promesa de Dios para el pueblo de Dios no era la tierra. Era su presencia en la tierra. ¡Gracias! ¡Gracias!